y que más pues bien o no hablemos hoy en las historietas de jorge de una serie que ya está disponible en disney plus y es lo que pero hoy vamos a presentarles a ustedes entrevistas y las de cámaras de kathy herrón que es la directora y productora ejecutiva de tom hilderson que es lukey e interpreta a el hermano de thor y joven wilson quien hace el papel de mobius el mejor amigo de lukey en esta serie detrás de cámara entrevista de lukey en las historietas de jorge es una historia muy grande con una mezcla de tonos y géneros loki es el dios de miscife tenemos que hacer miscíficos cosas pero estamos creando real mayhem bye la TVA oversea la timeline sagrada y mantiene el orden ¿qué si tomas un personaje que representa el caos y lo ponemos en ese mundo? puedes confiarme espero que han salido a las personas malas 50 veces no no hay otra vez esto es algo que no pienso que marvel ha hecho es muy diferente la audience se llama muy emocionada es cuál es la buena parte me encanta el acción hay personajes interesantes hay cambios y cambios es lo que está pasando ¿qué podría pasar? ¿qué es lo que pueda pasar? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? i'm agent mobius by the way how long have you been here i don't know it's hard to say you know time passes differently here in the tva what does that mean you'll catch up this is the first time for me in the marvel universe they first spoke to me about iron man and captain america and even hulk i was like well you know i don't know i'm just kidding i need your unique loki perspective tom would take us through the world and the different movies it was amazing because he just had all this information in his head we called them the loki lectures i ended up just sort of writing down some of the stuff he said and i think that even worked its way sometimes into dialogue i was full of enthusiasm and passion and excitement i really like the whole look the sets and the costumes you know let that do the heavy lifting ya está disponible en disney plus ustedes pueden disfrutar de esta serie y me dejan sus comentarios que tal les ha parecido si es entretenida yo la verdad no la he visto y espero que ustedes me compartan esa información para que cuando a ustedes les pregunten oisteome vos donde es que ves tanta pendejada vos le contestes pues en las historietas de jorge parche que las encontras en el facebook las historietas de jorge en el canal de youtube jorge mario zapata jaramillo en el instagram las historietas de jorge y en el twitter las historietas de jorge nos vemos en una próxima chao chao un fuerte abrazo